Baby, cuídame el niño que voy a ir un momentico al supermercado. ¿Tú necesitas algo? Con este frío. ¿Qué? ¿Aquí en Miami no hace frío? ¿Cuándo acá aquí en Miami no hace frío? Déjame chequear eso. ¿Qué? Me voy a cambiar. Ya estoy lista para que me deseas algo. Ah, pues tú estás loca. Yo no estoy loca, pero tengo mucho frío. Bye. Bye. Ok, ya estoy lista.